Batman, Robin, Superman Hoy se han puesto a celebrar Yo no sé quién va a cuidar De los bandidos la ciudad El hombre araña y los foundercats Se han puesto todos a bailar No sé ahora qué pasará Con tanto baile ¿Quién nos cuidará? Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Dicen que no nos Debemos preocupar Que los bandidos También quieren bailar Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño No hace daño Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Dicen que no Nos debemos preocupar Que los bandidos También quieren bailar El hombre araña y los foundercats Se han puesto todos a bailar No sé ahora qué pasará Con tanto baile ¿Quién nos cuidará? ¿Quién nos cuidará? Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Dicen que no nos Debemos preocupar Que los bandidos También quieren bailar Dicen que no nos Debemos preocupar Que los bandidos También quieren bailar Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño Los superhéroes Están bailando Una vez al año No hace daño No hace daño No hace daño Gracias.